Contigo aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo De ilusiones Aprendí Que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas Alegrías Y a ser dichoso Yo contigo Lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia no la cambió por ninguna Aprendí Que puedo un beso ser más dulce Y más profundo Que puedo irme Mañana mismo de ese mundo Las cosas buenas Yo contigo las viví Y contigo aprendí Que yo nací El día en que te conocí Aprendí Aprendí Que puede un beso ser más dulce Y más profundo Que puedo irme Que mañana Mañana No Las cosas buenas Yo contigo Las viví Y contigo aprendí Que yo nací El día en que te conocí Contigo aprendí 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 La presentación de los chicos Contigo aprendí Juan el padrino Nicky Ars Se han presentado